Hola chicos, ¿cómo están? Este es el primer video de salsa y en este video vamos a ver el paso básico espero que lo disfruten dentro de la salsa hay tiempos de 8 los cuales se van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pero en el 4 y en el 8 vamos a hacer una pausa por lo cual la cuenta regular va a quedar 1, 2, 3, 5, 6, 7 para la base de salsa voy a marcar pierna izquierda en 1 y mi intención es ir hacia adelante voy a pisar izquierdo en 1 1, piso derecho en 2 y regreso pierna izquierda en 3 entonces voy a marcar izquierdo, derecho, izquierdo y izquierdo, derecho, izquierdo 1, 2, 3 y ahora en tiempo 5 voy a pisar pierna derecha atrás voy a pisar derecha en 5 pierna izquierda en 6 y regreso derecha en 7 marco derecha, izquierda, derecha derecha, izquierda, derecha y 5, 6, 7 bien, ahora hago la base completa 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 marco base de salsa izquierdo, derecho, izquierdo 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 marco pierna derecha atrás tiempo 1 tiempo 1 en el lugar pierna izquierda 2 y regresa pierna derecha 3 y marco derecha, izquierda, derecha derecha, izquierda, derecha 1, 2, 3 marco pierna izquierda adelante tiempo 5 5 pierna derecha en el lugar 6 y regresa izquierda tiempo 7 izquierda derecha izquierda izquierda derecha izquierda 5 6 7 marco todo junto y marco derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 marco base derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 ahora marcamos la base de salsa en pareja voy a pedir las manos a la mujer en posición paralela y vamos a trabajar en posición abierta y marcamos base de salsa hacemos 1 2 3 y hacia atrás 5 6 7 repito 1 2 3 5 6 7 base de salsa 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 bueno chicos eso fue todo por el video de hoy si les gusto denle like a este video compartanlo con todos los amigos y suscribanse a mi canal no sean culeros y nos vemos hasta la próxima bye chau